Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chipido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pido interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 El que tiene mi pobre corazón satán Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Esa que hay que piense sueño noche y día El solo vela Pero hoy por fin me he decidido de vera Todo mi amor a confesar Toma su puerta y se me enchina la piel Y me confesa una vuelta Y mi corazón se quebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón satán Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Esa que piense sueño noche y día El solo vela Así se presentó Carolina No 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 ¡Ah!